Hola a todos fanáticos del mundo de la lucha libre, soy aquí Ello Latino, Jeff Hardy vs John Morrison en Monday Night Raw Let's go, let's go, let's go, let's go, activa la campana, comente su opinión Tenemos al muy talentoso Jeff Hardy una vez más en Monday Night Raw, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué todo el está haciendo esto? Yo pensaba que Jeff Hardy no iba a estar en televisión, pero lo tienen de vuelta en acción Bueno, Jeff Hardy vs John Morrison, parece que la WWE está escuchando a los fanáticos Y saben que los fanáticos quieren ver a Jeff Hardy en televisión Bueno, finalmente aquí hubo una lucha nueva y se esperaba que nada menos un buen combate de estos par veteranos Quienes ya se han enfrentado en el pasado por el campeonato intercontinental De Miz continuó en silla de rueda, pobre Miz, le deseamos lo mejor, Miz, que te mejores, que te mejores Acompañado a Morrison, sin embargo empezó decepcionándonos este combate Cuando Morrison rució agua en la cara de Jeff Hardy, quien logró recuperarse y atacar Después, Cedric Alexander apareció al minuto que inició el combate Pero este se desarrolló con normalidad, con maniobras de lado a lado O sea, todo el mundo sabe que Jeff Hardy le gusta hacer sus maniobras de lado a lado Jeff Hardy brinca en los aires, por eso que a mí me encanta Jeff Hardy Porque brinca en los aires y tiene muy buena movida Pero este se desarrolló normalidad de su maniobra hasta que Morrison llegó la mejor parte Llevó la mejor parte, Morrison se llevó el combate, ganó este combate Jeff Hardy trató de recuperarse, pero no, Morrison hizo sus maniobras también Y logró ganar este combate A mí me encanta Morrison, Morrison es un caballo de los buenos Morrison tiene un potencial demasiado bueno Un veterano, otro veterano Morrison se liquidó con el combate con Starship Pain Que muy buena movida Y Morrison ganó un mano a mano por fin Los fanáticos de Jeff Hardy van a estar muy tristes con esta derrota del pobre Jeff Qué pena, qué pena, qué pena Pero después de ahí, por fin, dice aquí un fanático Por fin desde el año pasado que no ganaba Morrison Aunque me siento un poco mal por Jeff Hardy Todo el mundo se siente mal por el pobre Jeff Bueno, después de ahí, Cedric Alexander se dirigió a Jeff Hardy Y tras decirle que lo hizo la traba Le dijo que era un mal ganador Y se disculpó por no hablarle, patear el trasero y retirarlo No Cómo le dijo eso a Jeff Hardy Que, que, que lo iba a retirar No fue en, oh my gosh Esa palabra no la digan, no la digan así Bueno, Jeff Hardy tomó el micrófono Y le dijo que si perdí esta noche con él, se retiraba No, I will retire if you can beat me in a match right now Oh, Dios mío, Jeff Hardy No lo puedo creer No lo puedo creer Si, básicamente, si Jeff Hardy perdía contra Cedric Alexander Se retiraba oficialmente de la WWE No Bueno, tuvimos el combate Jeff Hardy vs Cedric Alexander Y aquí tuvimos la lucha sacada de la nada En donde Jeff Hardy inexplicablemente Ha puesto su ilustre carrera en el juego En un Raw cualquiera Aunque también pudo ser sinónimo de la confianza que tiene Jeff Hardy En que no será derrotado por alguien más joven Y con menos experiencia que él De hecho, Jeff Hardy en el combate con gran agresividad Tuvo muy agresivo Jeff Hardy en el combate Muy agresivo Pero Alexander bloqueó su ofensiva Hasta que llevó el fallo a intentar imitar el Swamp Bomb Básicamente Cedric Alexander intentó hacer el Swamp Bomb El Swamp Bomb Pero falló Twist of Fate Swamp Bomb de Jeff Hardy Y para Alexander para liquidar esto Jeff Hardy no se retira Y en el poco tiempo que estuvieron Jeff Hardy y Cedric Alexander mostraron Muy buenas movidas Felicidades por Jeff No se retiró Y yo me asusté Como dice esta fanática aquí Dani Dice Menos mal que ganó Por un momento me asusté No, si es verdad Tienes razón Yo me asusté Yo pensaba que Jeff Se iba a retirar por fin Y No sé Yo pensaba que ya todo era el final de la carrera de Jeff Hardy Pero no WWE no nos decepcionó esta semana Gracias a Dios Todo estuvo bien Con nuestro querido amo maestro Jeff Hardy Porque Jeff Hardy Aunque ustedes no lo vean ganando tantas peleas en Raw No lo vean en un rol muy pro El tipo es una leyenda El tipo tiene la carrera muy bien hecha El tipo es un veterano Es por falta de que WWE le dé el push O le pongan la prioridad Como se merece Jeff Pero Jeff es una freaking leyenda Jeff mostró Que él tiene experiencia Y que ningún novato Ningún joven Le va a poder ganar Yo sé que al final de día Jeff es una freaking leyenda Y tiene un futuro Muy bello por delante Y esperemos que WWE Le den el push Que se merece Y que le den un último push Para que se retire El pobre Jeff Si se va a retirar en unos años Pero efectivamente Jeff Hardy es una leyenda En el negocio El tipo tiene un personaje único El tipo Ha logrado cosas muy buenas En mi opinión Jeff Hardy Tiene mucho Promete mucho Promete mucho Si le damos La prioridad Que se merece El personaje De Jeff Hardy Porque si no Se va a ir todo a la mierda No Es la verdad Si no le dan la prioridad Y no le dan el push No le dan una buena historia Todo se va a ir a la mierda Soy el Permo que WWE No sé Resucite 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 Resucite